Dale, no seas tímida, rompe, abusadora 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 No soy tímida ni a palo Lo que falta de este tama es hora de gramo Si pinta bronca la reza, pateamo El que nos corre huele a ñer y acá nos pestañamo Papi, por vos hago alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi Fumemo y vamos a volar como aviones Hace la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chebol y la barra se te revienta Hace la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chebol y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Puse a toda la guacha a mostrar el tatú en la cola Cola, 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 cola Tu guacho pasó por mi club, me digo hola, hola Y hago más plata con ropa que en bola Bate la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chebol y la barra se te revienta Bate la vuelta que me vengo con sesenta Si toco en tu chebol y la barra se te revienta Bájate la vuelta. Bájate la vuelta. Bájate la vuelta. Bájate la vuelta, eh, que solo queremos hacer música un ratito, para olvidarnos de todo un poco. No somos tan fríos como parece, ja. Haciendo un quilombo bárbaro de Spade Music, eh. Así suena la Joaquí cuando la produce el Alan. Dale a Langó, me rompe la toda, rey. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Como toco, toco. Como toco, toco. Altyazı M.K.